Arrancan con la velocidad de cable, moda en flash, este de cable y Munir toma la delantera, segundo se coloca de 100 a un cuerpo, tercero está el morro, cuarto Cosaco Pandi, luego está Mister X, en último lugar corre Brochazo. Munir adelante, 100 por fuera en pareja, pasa y saca un cuerpo, tercero corre el morro a 4, a 5 y medio Cosaco Pandi, a su costado Mister X, Brochazo corre a 8. Faltan 1.000 para la meta, 100 adelante, ha sacado 3 cuerpos de ventaja Munir, tercero está el morro a 6, a 7, Mister X, a 7 y medio Cosaco Pandi, Brochazo corre a 12. 100 adelante cuando faltan 700, 3 cuerpos de ventaja, segundo está Munir, tercero corre el morro, cuarto Mister X, quinto Cosaco Pandi, faltan 550, 100 adelante, 4 cuerpos de ventaja sobre Munir, el morro trata de cortar a 6, a 7 Cosaco Pandi, a 9 Mister X, último Brochazo. Van a girar la última curva, 100 adelante, segundo Munir, tercero el morro, cuarto Cosaco Pandi, faltan 250, 100 adelante, a 3 Munir, tercero el morro con Cosaco Pandi, faltan 150, 100 adelante, segundo Munir, tercero Cosaco Pandi con el morro, es 100 adelante, por fuera Munir, es 100 adelante, segundo, segundo Munir, es 100, Munir con Cosaco Pandi, el morro Mister X, Brochazo y así llegaron.